7, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Ven a Caguare! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Blue Runner y estoy aquí en Isla Mujeres para documentar este evento de atletismo que es el ultramaratón non-stop 24 horas y también hay una modalidad de 6 horas y bueno pues realmente para mí es una experiencia nueva al menos ver este tipo de eventos, me invitaron a participar pero honestamente también hay que tenerle respeto, no me sentía preparado y pues este, sí, sí me da mucha curiosidad y próximamente espero estar bien preparado para participar en este tipo de eventos pues venimos aquí a apoyar a los atletas y sobre todo ver de qué se trata este tipo de competencias pues aquí ya vemos a varios atletas que están trotando realmente este tipo de competencias es un ritmo pues este leve no es así de velocidad, más bien es de resistencia y es impresionante saber, escuchar que una persona pueda ser capaz de estar corriendo durante 24 horas seguidas y realmente no, no, no me cabe en la mente imaginarme eso como alguien puede lograr esa cantidad de tiempo sin parar pero bueno pues obviamente todo se puede lograr con preparación una buena alimentación y sobre todo pues una mentalidad de ganadora pues vamos a seguir grabando aquí durante estos días y también vamos a aprovechar para darle una vueltecita aquí a la isla disfrutar del Caribe mientras los corredores, los guerreros participan en este evento síganme y bueno este tipo de pruebas no se dan cada 8 días no se dan en cualquier lugar se tienen que reunir las condiciones necesarias para la organización ya que pues obviamente toda la logística de este tipo de carreras pues es difícil luego hacerlas de forma lineal por lo general se realizan en un lugar cerrado o en un circuito de 4 kilómetros, 3 kilómetros donde la gente está pues prácticamente dando vueltas y se mide ahí el registro de cada paso y esto porque yo llegué a pensar por qué se hacen este tipo de carreras dando vueltas en una pista o en circuitos tan cortos y pues simplemente es difícil tener la atención pues de los atletas durante un recorrido tan largo por eso es que se hacen los recorridos en circuitos cortos y sobre todo también por la logística luego si se hicieran en recorridos muy lineales, muy largos pues sería difícil de darle seguimiento y atención a todos los atletas durante todo el recorrido ¡Ánimo, ánimo! ¡Eso! ¡Campeones! ¡Vamos, vamos! Bien, bien, ¡vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias, ánimo! ¡Gracias! Y bueno pues el solecito está bueno y ya los atletas llegan a refrescarse, hoy ya llevan aproximadamente una hora y les falta todavía mucho, esto apenas comienza. Vamos Marco, vamos, eso. Bien amigos pues estamos de regreso, ya son 5 para las 6, obviamente esto apenas es la cuarta parte para los que van a hacer el reto completo de 24 horas y pues se ve aquí los corredores del fondo y vean que vista tan preciosa tenemos aquí en Isla Mujeres. Mujeres 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 un poquito ya caminando, es una prueba de resistencia, no tanto de velocidad, un trote suave, 24 horas, se dice fácil pero no es cualquier cosa, vamos, trote suave pero es de resistencia esta prueba, vamos caguar eso, vamos, eso, adiós, 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 que no llegas a ser, que no llegas a ser, que no llegas a ser, adiós. ¡Ánimo, ánimo, eso! Aquí estamos contigo. Ah, el marco, eso Ah, vamos, eso Animo, le falta un poco Vamos, vamos, eso Vamos, vamos, eso Vamos, vamos, vamos Y llegamos aquí al punto de retorno Y llegamos aquí al punto de retorno Y la vista no se alcanza a percibir Pero es espectacular Aquí las olas estrellándose aquí Y la brisa impresionante Los guerreros aquí, algunos que parece que no les pesa la distancia Siguen trotando, siguen trotando, dan la vuelta, continúan Vamos, vamos, eso Ya la hiciste, amigo Eso, felicidades, vamos, campeón Vamos, eso Y la oscuridad viene en el corredor Vamos, vamos, eso, vamos, eso Vamos, vamos Eso, eso, eso Vamos, eso, 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 eso Y el fondo Y el fondo con la luz Y el fondo con la luz Parece que es Marco Parece que es Marco Sí, es Marco Vamos, campeón, eso, tú puedes Eso, Marco, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, ánimo, eso Tú puedes, amiga, eso Y ahí la llevas Ya falta la mitad Y el reloj marca ya las 11.18 de la noche Y estos guerreros siguen como si nada Está aquí trotando Vamos, vamos, eso Eso, venga Bueno, amigos, pues aquí estoy de vuelta Son las 6 de la mañana con 20 minutos Todavía no amanece Y aquí siguen los atletas Es impresionante No puedo describir, no puedo No tengo palabras para describir La admiración Hacia ese esfuerzo Gran capacidad Atlética y mental Que tienen Para continuar Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Besito! ¡Ánimo! ¡Si se puede! ¡Eso! ¡Ves a respirar! ¡Ánimo, ánimo! Y bueno, aquí me acaban de confirmar que la carrera de 6 horas inició a las 6 de la mañana y va a terminar a las 12 del día y es por eso que vemos algunos competidores que vienen muy frescos, muy rápido. Aquí vienen atrás mío. Además de que se me hacía... como que iba muy rápido para llevar tanto tiempo. ¡Vamos, vamos al exceso! ¡Vamos! 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 4, 3, 2, 1, perdida, alto! Marlon, 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 Marlon pasando en una manisa, alto, 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 alto. Marlon, 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 Marlon. Felicidades amigo corredor ultra, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Oscar de los Santos Domínguez, ganador del ultramaratón acá en la isla de Cozumel, obviamente. ¿De dónde viene? Soy Chapaneco, venimos de Chiapas, venimos de Tuxtla Gutiérrez y representamos al Club de Trotamundos. Ah, felicidades. ¿Y cuántos ultramaratones ha participado? Bueno, son muchos, de 50, de 100, soy tercero de Chihuahua, de la Sierra Tarahumara, 50 de Tabasco, 100 de Monterrey, fue el selectivo para ir a Francia, ganamos el selectivo del nacional a toda la prueba, eso los hizo ir al Mundial a Francia y, por supuesto, me hizo acreedor a los tres mundiales, ¿no? ¿Cuáles son? Francia, Holanda y Portugal, que es de montaña, 50 kilómetros, porque también soy tercero de Chihuahua, de la Sierra Tarahumara. ¿Y aquí el de Isla Mujeres es la primera vez o ya corrió el anterior? No, es la primera vez, estuve bien ahí a apoyar a Eddie, más bien él me apoyó en venir y yo creo que tenía que venir, ¿por qué? Porque es la primera vez que se da el registro y yo creo que tenemos que apoyar este deporte y más Eddie, que es un maestro de educación física y promueve el deporte para el bien de todos los isleños, ¿no? Claro, sí. ¿Y cuál es su edad? Son 55 años de edad. Pues admirable, pues felicidades. Hoy, pues, gracias, yo le agradezco a Dios por permitirme ser el ganador, el número uno de este, de las 24 horas aquí en Cozumel, un nacional, ¿no? O sea, 24 horas, campeón. Muchas gracias, felicidades. Gracias, Salud. Karina, felicidades, antes que nada, felicidades y mis respetos. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que corres el Ultra o...? No, el año pasado también lo corrí. ¿Ah, el de aquí, el de Isla Mujeres? Sí, el mismo. Ah, pues, felicidades. Es que tengo yo una duda aquí sobre el ultramaratón. Sobre todo, o sea, me queda claro que uno puede comer, puede tomar, corriendo, detenerse para ir al baño, pero, por ejemplo, dormir, o sea... También cualquiera puede dormir aquí atrás. Si puedes ver, están las casas de campaña, entonces hay el lugar que los corredores pueden ponerse. Sí, obviamente es por distancia, pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cuánto tiempo dormiste? Cero. Sí, sorprende. Red Bull me ayudó. Wow. No, pues, mis respetos y felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te pareció la carrera? Ah, pues, ahora hubo mucho calor y tormenta en la noche y frío. Estuvo muy pesada ahora. Sí, sí, sí. Y, este, bueno, yo algo que tenía yo duda del ultramaratón era justamente si podía, o sea, una persona puede comer corriendo, puede detenerse para ir al baño, pero dormir, o sea, me dicen que algunas personas sí pueden, deciden dormir una hora, no sé, un ratito. Sí, porque uno no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. Por ejemplo, a mí me pasó que terminando la tormenta, me empezó a dar mucho frío y mucho sueño. Y sí, me tuve que ir a dormir 20 minutos para poder recuperarme. Y por eso ponen aquí las carpas y todo eso y se busca que sea, cuando es ultramaratón de rutas, se busca que sea un circuito cómodo en donde pueda haber baños, donde se puedan poner carpas, donde te pueda estar apoyando. Entonces, se busca que sea, de hecho, un circuito corto, como este, 1500 metros. Porque uno largo complica todo, complica toda la logística. Entonces, por facilidad, así se hace el ultramaratón de ruta, que es muy diferente al ultramaratón de montaña. Sí, sí, claro. Y en cuanto a las carreras que has participado, ¿qué tan difícil se te hizo o qué de diferente? No, bueno, es que yo sí ya traigo algo de desgaste. La verdad es que todo el año pasado sí anduve en varios ultras. Acabo de regresar del campeonato mundial de 24 horas en Albi, Francia. Corrí el espartatlón de un ultramaratón que va de Atenas a Esparta, en Grecia. 246 kilómetros con límite de tiempo de 36 horas. Un ultramaratón muy pesado, la verdad. Yo creo que tres veces lo que fue este de aquí. Y apenas corrí 100 kilómetros en diciembre en Viveros, en la Ciudad de México. Entonces, la carga se va acumulando y, pues, obviamente no hubo la recuperación suficiente, pero, pues, aquí, aquí, aquí íbamos a estar y estuvimos. Y, por último, una persona que, digamos, corre, pues, 21 kilómetros o maratón, ¿cuánto tiempo de preparación se recomienda para su primer ultramaratón de 24 horas? Yo creo que la base para ultramaratón, así de rutas, son los 100 kilómetros. Y para entrenar unos 100 kilómetros hay que estar como que familiarizado con el maratón. Yo creo que el entrenamiento de maratón se puede trasladar muy bien a un 100K. Y ya de ahí dar el salto a un 24 horas o 48 horas o hasta 6 y 10, ya se requiere un poco de mayor trabajo específico. Pero, pues, así son como los niveles en ultramaratón. El maratón, luego el 100K y después ya 100 millas y 24 horas y de ahí para arriba. Es cosa de hacer los ajustes adecuados para tener una buena carrera. Sí, claro. Ok, pues, muchas gracias. Felicidades. Gracias a ti. Nos vemos. Saludos a todos. Escarito, Escarito y Escarito que gana la categoría y gana la general. Oscar, Oscar de los Santos. 202 kilómetros. Increíble. No paró nunca. No paró cuando lloría. No paró ni al baño. Felicidades, Oscarito. Pase por la medalla. Felicidades, felicidades. Increíble lo que hizo. Felicidades, Ana Catalina. Ganó, 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 ganó. Ana Catalina, felicidades. Felicidades, Ana. Felicidades. Increíble cómo corrió Anita el día de hoy. Vamos a la categoría. Gracias a los campeones de la millonía, Tarina. Then, Tarina, 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 machi, 自由, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!